Están con nosotros los amigos de Sala 88 que vienen a hacernos una invitación para este fin de semana. Tiempo atrás inclusive estuvimos hablando con Nelson, que fue la despedida de Invertir en Humor, que la risa cotiza. Y en este caso, un show nuevo. Y para eso está también con nosotros, además de Nelson, está Eli Bustamante. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo están, Nelson? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Me gusta porque Eli ya vino caracterizada. No, soy así. Ella vino así. Sí, Eli está caracterizada durante toda su vida, todos sus días. Sí, soy esta que llega tarde, que me trata de esconder. A veces porque me persiguen. ¿Los fanáticos? Sí, la fama me persigue. La fama, el dinero, todo me persigue. Todo completo. Menos los hombres, que es lo que yo busco. Te voy a spoiler un poquito y te anticipo, ya que no va a ser el vestuario que va a tener en la sala, no sabemos, sorpresa. Claro. Está contenta, Eli. Sí. Y tiene que ver con el texto que va a contar este viernes en sala 88. Ah, sí. Porque le vino al pelo estos sillones de... Ah, esto. Sí, sí. No sé cómo va a ser para que se baje porque no alcanza. Ah, me van a tener que hacer un par, ¿eh? Quedó en el aire. Sí, mi gran problema es eso, de colgar siempre los pies. Me gusta, justamente, bueno, estuvimos adelantando hoy con respecto a la entrevista, nuevo show a partir de este viernes y también de lo que todo eso genera, porque siempre hay expectativas justamente en ese sentido. Sí, un show que, a ver, completamos la frase. Si yo les digo a los televidentes, si nos organizamos... ¿Eh? Reímos todos. Exactamente. Ay, casi dije otra cosa. Sí, no, una. Tienes que pensar dos o tres veces cuando... Me emocioné. Pero como se trata de sala 88 del show de stand-up, era obvio que era para reírnos. Para reírnos, sí. Además, algo que siempre resaltamos, lo bueno del stand-up en general, por supuesto, las características del stand-up, pero se da mucho de eso de reírse de uno mismo. Sí, lo principal. Lo mejor, creo que lo mejor. Y es importante porque una de las primeras premisas para hacer humor, por lo menos en nuestro grupo, siguiendo un poco el legado de nuestro maestro y director Hugo Blota, que no es que lo inventó él, pero decía siempre, para hacer humor hay que reírse primero de uno y después reírse con el otro, no del otro. Si bien hay humoristas que utilizan eso y cada vez menos eso de dejar al descubierto, al pelado, al gordito, al narigón, hacer ridiculizarlo, exponerlo frente a un público. Una persona que no fue a eso, fue a pasar un buen momento, no un mal momento. Hay gente que lo toma bien, pero tomarlo mal no es no tener sentido el humor, porque muchas veces termina siendo burla o termina siendo ridiculizada la persona. Eso no está bueno en los días de hoy, como hablábamos el otro día, en estos tiempos aprendimos un montón de cosas y se puede hacer humor sano, se puede hacer humor sin agredir al otro, sin herir al otro, sin ridiculizarlo. Y aparte, hay que reírse uno mismo y con el otro, más si te van a pagar 4.000 pesos que sale la entrada para ver el show. Es fundamental, porque nosotros necesitamos que vuelva el público, no que diga, no, la pasé horrible, no vuelvo nunca más. Yo siento que la gente se ríe por eso, porque de lo que hablamos a ellos también les pasa. Y hace poco yo conocí a un muchacho buscando ropa, porque me veía como ridículo buscando ropa para jóvenes. Le tuve que explicar para qué quería esa ropa. Y entonces lo terminé invitando. Y me dice, yo no sabía que había stand-up en Resistencia. Y sí, le digo así que le tengo que pasar los datos, la dirección, lo hice acordar y se fue. Y hasta ahora voy y se dice, todavía me acuerdo de todo lo que me reí con ustedes. Y yo tenía miedo, como es grandote, y estaba delante, tenía miedo de que me agarren para el churrete, como yo veo que los otros stand-up. Porque la gente consume mucho stand-up ahora, ¿viste? Sí, 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 de cerca. En las redes. Y él dice, él tenía miedo de que, y acá fue diferente. Así que estaba feliz. Claro. Tenía miedo que lo agarremos. De punto, como se dice. Lo que pasa es que para eso hay que anunciarlo. Si vas a hacer humor negro, una noche de humor negro, y tenés que anunciarlo, tenés que decirlo. Entonces el público que va, va predispuesto. Va preparado, que va a escuchar chistes con alto tono. Ese tipo de humor que no todos... Y en redes hay mucho humor de distinto tipo. Y a lo mejor él justo engancha a los que tienen, donde maltratan al público, por así decirlo. Pero ese público va a verlo a ese artista, porque ese artista hace eso. Entonces nadie se queja, porque van a verlo sabiendo que va a pasar eso. Ahora, en nuestro caso somos un elenco de tres comediantes mujeres y tres comediantes varones. O sea, tres actrices y tres actores. Y un público variado, y nosotros necesitamos que siga volviendo. Porque normalmente estos artistas andan de gira, vienen una vez y cada dos, tres años aparecen. Sí, es cierto. Nosotros debemos mantener una cartelera durante todo un año. Entonces no podemos darnos el lujo de andar gira y viendo a todo el mundo. Porque se sientan mal. A veces no hay de ir, pero si sos tímido, que te estén mirando, no podés. Entonces, sin caer en la censura o en la cancelación, como te decía el otro día, cuidamos mucho el tipo de humor que hacemos. Te voy a decir que es para toda la familia porque es humor para adultos. Pero dentro de esos parámetros. Tampoco es un humor chavacano. No es el típico que dice malas palabras para hacer reír, no. Así que, variado. Es un humor muy profesional. O sea, es un humor que, aunque suene contradictorio, se lo toma muy en serio. Claro, como el show del año pasado, que hacer humor es cosa seria. Se llamaba uno de los espectáculos. Justamente por eso. Totalmente. Eli, contame. ¿Crees que es la primera vez que llegaste? Sí, acá. La primera vez que llega. Le costó bastante. La otra vez llegó hasta la vereda y se quedó afuera. Hoy llegó hasta el piso 8 y casi se queda en el piso 8. Porque no había luz. Una vez sucedió. No podía entrar. Una vez sucedió que iba a venir, me dice Nelson, me va a ir Eli. Claro, y no sé qué había pasado. La empresa de energía. No, 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 no. Algo había pasado. No van a poder subir, dijeron. Ajá. Porque ya pensaban que era gorda. Por los nueve pisos. Que tenía que subir nueve pisos en la escalera. Y hacía calor. Y la advertimos. No hay aire acondicionado, no hay ascensor. Y bueno, tomó la decisión de quedarse. Pero en realidad fue un boicot. Fue un boicot porque no quieren que la diva aparezca en cámara. A ver si era un boicot. Ah, viene por ese. Y ahora estuvo afuera unos buenos minutos en la vereda. Sí, sí, no la atendía. O sea, de a poco. Primero llegaste de vereda, después llegaste al ingreso y ahora... Pregunté dónde era. Me dijeron es acá. Toqué el botón que no era. Después... Salió un vecino. Después entró un chico junto conmigo, así que no sé. Ah, entonces era mentira que llegaste al piso 8. Te quedaste con el chico en el piso 8, que es otra cosa. A veces aprovecho esas oportunidades. Yo creo que la vida, si uno no las aprovecha, sí. Ah, viene por eso. Hay que aprovechar las oportunidades. Así que por eso fue un rápido momento así de esparcimiento. Totalmente. Aprovechando eso. Alguien despeinaba. Sí, lo voy a decir y aprovecho para decirle a toda la audiencia porque estamos hablando de humor, estamos hablando de él, estamos hablando de los personajes, de todo esto. Estamos hablando de que este viernes, o sea, mañana, a las 22 horas, en Sala 88, French 845, para los que no conocen, está la marquesina gigante, tipo Calle Corrientes, pero mini Calle Corrientes, pero para Resistencia es grande, nuestra marquesina. Ahí hacemos un show de humor, donde seis comediantes, tres actrices y tres actores, vamos a hacer este show que se llama Si nos organizamos... Nos reímos todos. Show estreno, así que vamos a ver cómo funcionan los nuevos textos que terminamos de escribir hace un rato. Que cada cual los escribe, cada uno escribe sus textos. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva? Y el director nos... No, si el director es... ¿A dónde? ¿Uguito? Es un poquito manos duras el director. Sí, viene complicado, viene exigente. Sí, nos reta, nos reta mucho. Y con respecto a justamente eso, al armar una nueva presentación, ¿cuánto tiempo les lleva? Yo supongo, igual, la otra vez decíamos, uno tiene en la cabeza ya armados pequeños fragmentos y después tiene que decir, esto va, esto no va, esto puede servir, y ahí tenés que armar una especie de Frankenstein que queda lindo. ¿Le vas a mentir o le vas a decir la verdad? Yo le voy a decir la verdad, como siempre en mi vida, más de un mes nos lleva. Somos, no somos tan comprometidos, porque a veces faltamos a los ensayos. ¡Ah! ¡Pero! Pero hacen la tarea en el hogar. ¡Pero! ¡Me gusta porque viene el pido! Por eso le pregunté, ¿se va a mentir o es verdad? Nosotros armamos nuestro texto, y después el toque final lo da Nelson, que es el director. Y eso es muy valioso, no es que le quiero chupar la media, ni quedar bien con él. No, porque ya me dijiste que soy malo, que le reten. Bueno, pero soy como toda mujer, un poquito bipolar. Muy bien, muy bien. Él le da el toque final. Es decir, nosotros empezamos a contarlo, a decirlo, a leerlo primero. Y no, contarlo del otro, no, contarlo al revés. Contarlo así. Poner cuerpo, decía ayer. Esas indicaciones, este es un maestro. Así que uno mientras... Poner cuerpo, le dijo, y se empezó a sacar la ropa. No, no, no. Sí, yo entiendo todo mal. Por eso a veces soy la que le da más trabajo. Una de las que le da más trabajo. Pero una de mis mejores alumnas, porque capta todo, anota todo en su cabecita, y al fin y al cabo, cuando se pone arriba del escenario, cumple con la misión, cumple la tarea. Muy aplicada. Y es un proceso. Los actores tenemos diferentes procesos. Y cada uno somos distintos en nuestro proceso, en nuestra forma de llevar a cabo el arte, justamente. Eso nos hace... Lo distinto nos hace únicos. Cada uno tiene un estilo. Entonces, pero no por eso hay que dejar de indagar, de corregir, de tirar la idea, o de insistir. Porque a veces, normalmente en cine pasa eso que el director quiere una cosa y los actores no entienden lo que le está diciendo. Entonces hay que insistir, hay que buscar la forma de que el actor entienda lo que vos no estás viendo, porque el actor no se ve. Entonces vos, el director tiene esa misión, de ver y decir, por acá, por allá. Es mucho trabajo. Y también el día de la función es mucho trabajo el director. Y estamos cuidados, atentos, contenido. Eso es bueno también. Sí, por supuesto. Yo empecé de grande, aunque no lo crean, tengo muchos años ya. Pero, ¿de cómo de grande? Si siempre estuviste así, es chiquita. Sí, parezco de 10 años. Pero yo tengo más de 50. Una niña. Sí, parezco una niña. Claro, quedaste con el cuerpo de los 10 años, como dice en su monólogo, porque justamente va a hablar por ahí el tema de la estatura. Y la estatura de los 10 años, que es duro, es andar por la vida, están por lo bajo. Sí, paran los colectivitos y todo eso. Claro, creen que para el escolar cuando yo estoy esperando el otro, ¿viste? Es duro, en los bailes ni te cuento. He sufrido mucho, mucho, mucho. Sí, hay cosas que no podés contar por el horario de protección al menor, el tema de los bailes, porque ella cuenta un poco lo que le pasaba en los lentos, ¿viste? Y como ella llega a cierta altura y los chicos son altos, bueno, mejor no aclaramos mucho. Me imagino. Igual, respecto al tema del desarrollo de los textos y todo eso, como para cerrar un poco, no es que yo sea el que diga, los chistes tienen que ser así. Ellos dan su punto de vista, su forma de decirlo, y yo por ahí encuentro que hay una mejor manera, pero lo comparto, no digo, tiene que ser así. Compartimos en grupo y hacemos como una mesa creativa donde todos aportamos. Y a veces saca el chiste, ni el director, ni el propio actor que escribió, sino que otro colega que dice, che, pero Isila, ah, mira, qué buena idea, lo vamos a dejar así. ¿A qué puede decirte el chiste? Esa es la mesa creativa, es lo mejor. Es grupal, es grupal, es colectivo, es democrático. Democrático, pero la última palabra la tengo yo. Claro. Hasta ciertos puntos, democracia, digamos. Cuéntenme, ¿quién más los acompaña? Dijimos, son tres y tres, un grupo de seis actores. Bueno, Tato Monzón, que también es conocido de la casa, pero ¿quién más los van a estar acompañando? Bueno, está Paulo Segovia, está Norma Brizuela, que le decimos Pelu, y Andrea Benítez, está Nelson, estoy yo, que soy Eli Bustamante, Nelson Fernández, y un invitado especial tendremos esta vez. Bueno, justamente hay una sorpresa en este show, que ya cambió de nombre, inclusive tiene un extra, un plus, y me atrevo a decir que es único en la Argentina. Vamos a llamarlo así como el primer títer estandapero. Ah, me gusta, me gusta eso. No tiene nombre, le decimos el abuelo, porque lo acabamos de conocer. ¿Es el que estamos mostrando en cámara? Sí, justo él está en la promoción. Un poquito zarpado. Sí. Se olvida su nombre, no sabemos el nombre, entonces le decimos abuelo nomás, y va a estar haciendo stand-up en sala 88, así que me atrevo a decir que es de la Argentina, pero si alguno manda mensaje y dice, no, acá en Jujuy estamos haciendo, bueno, no somos el primero en Nordeste, entonces. Claro. Pero la cuestión es que... Y vamos bajando. Va a estar este viernes. Debuta este viernes. Debuta y posible despedida. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Hay una probabilidad de que sea. Sí, pero un poco ha subido el tono el abuelo, viste, igual. Vamos a ver cómo... Tan arrobioso. Me están preguntando del control, claro, tiempo atrás estuvimos hablando de que había un superhéroe que lo hacía Tato, no sé si seguirá el superhéroe. No, pobre. O si hay otro disfraz para Tato. No, Tato, el superhéroe, se fue a otros lugares porque era maltratado, acá no lo tenían en cuenta, viste, con la crisis y todo eso, se estaba muriendo de hambre, básicamente. Así que no está más, hasta el nuevo aviso no está más. No, se disfrazó de un señor, casi parecido a Tato. Parecido a Tato y bueno, ya que estamos te cuento, Tato va a estar hablando acerca de los problemas que ocasiona la monogamia y llega como una especie de conclusión de que el mundo tiende a extinguirse por culpa de la monogamia. El abuelo va a estar contando a Nélez. Es casi un informe científico. Sí, casi un informe científico. Sí, es científico. Es científico, sí, de la Universidad de Machachuchet. Y después Pelu, Pelu Grisuela va a estar contando cómo enamorarse después de los 50 y si no consigue enamorarse por lo menos conseguir a alguien que sea algo parecido al amor aunque sea y todos los problemas que lleva a ser grande y conseguir esa persona. Bueno, Andrea nos va a estar contando sobre la grieta, pero no la grieta aburrida de la política, que ya está de modé, aparte de atrás, adivide. No, no, la verdadera grieta que tenemos los chaqueños. ¿Cuál? Team verano o team invierno, o sea, team calor o team frío. Exacto. Esa grieta que va a contarnos acerca de, va a hacer un análisis también ahí sobre el tema del team invierno. Lo que pasa con esa grieta en los solteros y en los cazadores. Y bueno, y acá lastimada, contale un poquito sin decirle tanto. Yo voy a hablar de las cosas que a mí me pasaron por ser petisa. Ajá. ¿Viste? En la vida. Mucha gente se va a sentir identificada. Pero a veces siento que soy la única petisa y después me entero que no, que muchas la padecemos. Que hacer un sindicato. Sí, eso es buena idea. Ella decía... Estoy cansada de que no me vean. Claro, ella decía, el mundo está hecho para altos. No, no, le pasa que vos sos demasiado baja, le decían. O sea, la gente es normal, básicamente. Muy triste, muy triste. Por ejemplo, ahora se me ocurrió entrar en Tinder. Lo digo despacito para que no escuchen mis hijos. Y ahora me dicen, ay, yo quería que fueras más grandota. Ay, yo quería que fueras más alta. Y que las petisas no tenemos derecho, digamos. Claro. Es terrible el asunto. Está complicado. Eso me dolió, digamos. Porque yo pensé que ahora con los años... Iba a cambiar un poco. Iba a cambiar un poco mi realidad, pero no. Claro, y bueno, y dicen que las primeras impresiones son las que cuentan. Así que, bueno, ya está. Sí, ya está. Digo, esto es lo que hay. ¿Qué querés? No me voy a estirar. Ahora. Vengo concentrada. Ya no crezco. Vengo concentrada. Tengo amor concentrado dentro de este cuerpo. Sí, tengo que buscar esas estrategias. Y buscar las estrategias de las empresas. Viste que las empresas, por cuestión de la crisis, achicaron todos los packaging. Claro. Y mienten que dicen que tienen mayor concentración de no sé qué cosa, en realidad, para cobrarte el mismo precio y te venden menos productos. Y viste que todo. O sea, chico, el detergente es más chico, la hierba es más chiquita. Entonces vos decís, yo estoy a la moda de las empresas, yo vengo paquetes chicos. Paquetes chicos, pero igual. Pero rendidor. Buena calidad. Buena calidad, concentrado. Mantiene la calidad. Exactamente. Bien, estamos pasando la pausa. Ah, nos fuimos. Ay, perdón, perdón. Pero reiteramos la invitación y además recuerden que es complejo el combo, porque también tenés algo rico para comer, para tomar. Y algo que siempre resaltamos es que si por ahí tenías alguna preferencia o una cuestión al momento de ingerir alimentos, claro, podés avisar con tiempo al número que aparece si sos vegano, celíaco. Para celíaco tenemos sopa paraguaya, así que, por ejemplo. Claro, y siempre es una buena opción invitar cuando tenés la primera cita a reír a la chica o al muchacho. Reír, no tanto comer y tomar o algo así. Que no sea solo eso, claro. Sí, es una buena... Como te decía la otra vez, es una buena opción. Y no solamente si te vas acompañado, sino que está la mesa de solos y solas donde... Ah, sí, también, un clásico, salís acompañado si viniste solo tal vez de ahí. Completo, completo. Sí, fluye el amor. Servicio, ¿qué más querés? Está tenés todo. Un estandar, un títer estandapero. Sí. Acá Eli contando sus anécdotas de petiza. Todos los demás actores contando cosas, te vas a sentir identificado en algo. Te vas a la mesa de solos, capaz de salir acompañado, o si le llevas a tu chico o a tu chica que lo estás conociendo, quedás como un rey, como una reina, porque algo original. No, no hay excusas. Sí, un dolor de panza de tanto reírse. Sí, mañana. Aparte, como te dije, hay un contrato a la entrada. Si vos firmás ese contrato, es risa garantizada. Si no te reíste, devolvemos la plata a la entrada. Es cierto. Pero, como vos firmaste el contrato y los contratos tienen letra chica, a nadie lee la letra chica de abajo. Dice, pero si te reíste una vez, nosotros te colamos del doble la salida. Está ahí, hay que leerlo. Hay que firmar ese contrato. Hay que leerlo. Y recuerden también, pueden hacer las reservas, como vemos ahí en pantalla, 362-438-31. Así es. Manda un WhatsApp, le hacemos la reserva, nos dicen si quieren algo vegano o celíaco, y ahí vemos cómo arreglar eso. 4.000 pesos la anticipada, es un regalo. 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 ¿Qué te sale? 4.000 pesos. Nada. Nada. La entrada sale 88. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Gracias. Gracias.